Hola, bienvenidos al vídeo número 2 de la tercera unidad. Aquí vamos a ver un editor muy sencillo en línea para que puedan retocar sus imágenes y mejorar la calidad de las mismas. Este editor es online, no tienen que descargarlo. Como vieron, solo es entrar a la página. Aquí pueden crear nuevas imágenes o abrirlas desde el ordenador o desde una URL. En este caso vamos a abrir una imagen del ordenador que descargué previamente y vamos a hacer unos ajustes muy sencillos que les voy a mostrar. En esta ventana, la de ajustes, tenemos varias opciones. La primera es la de brillo y contraste. Bueno, el brillo se refiere a la cantidad de luminosidad de nuestra fotografía, alta o baja. En este caso siento que la imagen está un poco oscura, entonces vamos a aumentarle un poco. Y el contraste se refiere a la intensidad de los tonos oscuros respecto a los claros. Como ven, acá oscurecemos mucho las partes oscuras y acá las atenuamos. Entonces yo siento que debemos solo hacerlo un poco. Quizás disminuir un poco el brillo. La idea es que el retoque sea un retoque muy sutil, que mejore la imagen y no que la vaya a dañar. Damos OK. Como este hay otros ajustes que pueden hacer, por ejemplo el de tono y saturación. Saturación se refiere a la intensidad de los colores, como pueden ver acá, muy intensos. Aquí, pues totalmente desaturado el color. Como es un páramoso no tiene mucho sentido que sean muy intensos, entonces vamos a dejarlo en esta opción. Aparte de esto, el programa les permite rotar el lienzo 90 grados. Pueden voltearlo también, la imagen, voltear el lienzo horizontalmente o verticalmente. También pueden recortar la imagen con esta primera opción. Digamos que pueden recortar solo una sección, dan doble clic y queda. También pueden con esta opción de selección, por ejemplo. Con chip podemos hacer un círculo perfecto. Si yo doy suprimir o borrar, le quito esta parte. Pero si yo voy a editar y le digo invertir selección, puedo borrar. Es decir, dejar una imagen circular. Para mejorar la calidad de esta imagen circular, lo que puedo hacer es... Puedo quitarle ese fondo blanco, dando doble clic aquí y eliminando el fondo. Y como pueden ver, ya nos quedó nuestra imagen sin fondo. Y puedo guardarla así y ponerla de modo circular en cualquier pieza. Bueno, aparte de esto, podemos también quitarle el fondo de una manera más selectiva a nuestras imágenes. Por ejemplo, vamos a cerrar esta. No voy a guardar los cambios. Voy a abrir otra imagen. Esta que había descargado previamente. Y voy a eliminar el fondo. Entonces, damos doble clic para que esta casilla quede activada y pueda eliminar el fondo. Con esta varita mágica y esta opción, puedo decirle al programa qué cantidad de área quiero que me seleccione. Por ejemplo, yo escojo 30. Entonces, me escoge un área bastante grande, como pueden ver. Con Shift puedo agregar zonas, manteniendo lo oprimido y dando clic en lo que quiero agregar. En este caso, por ejemplo, me selecciono este globo gris que no quería. Entonces, con Control selecciono y con eso lo que hago. Si ven que aparece un menos, es quitar la selección y vamos a dar suprimir o borrar. Y quitamos el fondo. Con Control-D, quitamos la selección y podemos usar este borrador para eliminar lo que nos quede sobrando. Como pueden ver, ya la imagen está sin fondo y podemos proceder a guardarla en esta opción de archivo, guardar. Para guardarla sin el fondo, usamos este formato, PNG, que dice acá mismo, transparente, y le damos OK. Aquí voy a poner sin fondo. Y les voy a mostrar cómo realmente esta imagen nos queda sin ningún fondo. Bueno, además de esto, el programa nos permite hacer otras cosas, como poner texto. En este caso voy a escribir. Cambiar el tamaño, cambiar el color, cambiar la alineación. En este caso no me da porque hice un cuadro de texto muy pequeño. Ponerlo en negrita, en cursiva, cambiar el tipo de letra. Y con la flecha podemos modificarlo y moverlo a donde queramos. Bueno. Ya abrí PowerPoint. Lo abro únicamente para mostrarles cómo esta imagen quedó sin ningún fondo. Y cómo la podemos usar, por ejemplo, en nuestras presentaciones. Voy a ponerle un fondo a esta diapositiva. Muy rápidamente. Eliminar estos cuadros. Y voy a traer la imagen. Que yo había guardado. Sin fondo. Y como pueden ver, la puedo poner sobre mi color azul porque ya no tiene el recuadro blanco. La anterior imagen. Que está guardada. Tiene el mismo nombre, pero sí. Pues tenía nuestro cuadro blanco. Entonces, digamos que el cambio es bastante entre las dos. Y bueno, eso es todo lo que quería mostrarles. Espero que les sea de utilidad. Gracias. Y bueno, vamos a hacer. L dropdown.